Tercera parte Lex Luthor Esta es una lista sumera e incompleta de lo que pasa cuando estalla la bomba atómica o cuando le avisan a tu madre que estás tomando unas pastillitas que no son precisamente vitaminas Tu madre se queda dura en el teléfono cuando se lo dicen Después va a tu dormitorio, arranca las sábanas de la cama, mira debajo del colchón, tira ropa al suelo, vacía muebles y hurga en todas las partes mientras se pregunta por qué, por qué, por qué Las pastillas resultaban estar en el lugar más evidente, tu mochila Pero para cuando se las das, tu cuarto está todo patas arriba Tu madre te pregunta si eso es todo, si tenés más No te cree mucho cuando le decís que no Te pregunta desde cuándo estás tomando esta porquería Y tampoco te cree mucho cuando le decís que no hace mucho Y te mira como si fueras Lex Luthor La mayor mente criminal de nuestra era, según la revista de Superman Tratando de destruir el mundo Y por supuesto, busca a alguien para culpar como tu mejor amigo Y te prohíbe verlo, ni siquiera acepta que su nombre suene en tu casa Si jugaras al básquet, te dejan fuera del plantel, por ahora Tomas la decisión de ayudarte mandándote a un psicólogo Y vos te pasas diciendo, esto no está pasando Pero no funciona, porque pasa igual A ver, estudiamos mi vida hasta ese momento Había tenido un objetivo en la vida, que era ser parte del plantel Lo había conseguido Había tenido un segundo objetivo en la vida, que era sobrevivir a la pretemporada Había sobrevivido Había tenido un tercer objetivo en la vida, que era ser titular Había sido Y mientras tanto, había tenido lo mejor de todo Un amigo con el que iba a todos lados Y una novia Y luego, todo, teóricamente había mejorado más todavía Mi novia pasó a ser la chica más linda del mundo Y pasé a ser el jugador al que le preguntaban Si íbamos a salir campeones A ver, explícame ¿Dónde está mi error? En todo caso, ahí estaba yo En medio de todo O mejor dicho, no estaba Yo acababa de desaparecer de la faz de la tierra Había alguien que estaba en desacuerdo con mi desaparición Era Fefi, claro Que había ido a visitarme Para mí tendrás que ir al club y listo ¿Para qué? Repliqué sin despegar los ojos de la pantalla De repente, los juegos de Playstation se me habían vuelto algo A lo que les dedicaba muchas horas Nada malo ocurría cuando jugaba un videojuego Si te mataban, podías recuperar vidas O hasta pausar el juego indefinidamente Si querías No sé, para ir Ni pienso Para mí, quedarte acá, escondido, es peor ¿Quién te dijo que me estoy escondiendo? Es una manera de decir No me estoy escondiendo No quiero ir y punto ¿Y por qué? Podés jugar al básquet en alguna clase igual O por tu cuenta, qué sé yo Podés ver gente ¿Y quién te dijo que yo quiero jugar al básquet? O ver gente ¡Ta! Pensé que te gustaba Pensás mucho vos ¿Así que te vas a mandar un psicólogo? Sonrió Marcos Está bien, los psicólogos son divertidos Lo miré mordisquearse la uña del pulgar Recién lo notaba Las tenía cortas como si oradas Con los dientes Hasta llegar a la canga En realidad es re fácil Continúa Marcos Hay que seguirle la corriente Si te piden que hagas un dibujo Hace tu casa con la familia Todos del mismo tamaño Con tu papá Con tu mamá Juntos Y hasta así un perrito No pintes nada de negro Ni pongas cuchillos Cortándole la cabeza a tu madre o al perrito Ni dibujes manchas de sangre O tripas saltando del interior de nadie Cuando se enteró de todo Marcos me invitó a su casa Por supuesto Con la histeria que tenía mi madre Me revisaba el cuarto Me controlaba la plata Preferí no mencionárselo Por su propia salud Simplemente le dije que quería salir un rato Tenía claro que Marcos era el gran proscriptor Pero, entiéndanme Llegaba tres días sin pisar la casa Y los ojos me ardían de tanto Playstation De hecho, estaba seguro Mi madre no me había dicho que lo pagara Porque era una manera de tenerme en casa Hasta el mentado psicólogo Debía creer que el psicólogo era el mago Merlín O algo así Alguien con superpoderes Que solucionaría Todo, absolutamente todo Así que imagínense Cuando les dije que quería salir un rato ¿Y a dónde querés salir vos? Me expetó como si le hubiesen Puesto un cable pelado encima ¿A hacer qué? Una voz interior me avisó Que solo trataba de protegerme Que la movía al punto de miedo De que algo me pasara Pensé todo eso Y decidí que igual quería salir Bueno, ta, ¿qué pasa? ¿Estoy preso? Bueno, no me hables así Porque te juro que te doy vuelta la cara en un bife ¿Y qué? No sé lo que te parezca Pareció que le crecían con los colmillos Te juro Mirá que yo no fui la que se puso a tomar pastillitas Ah, no Bueno, ¿tomás pastillitas? Me vi venir el bife prometido Con fritas y rusa Pero entonces intervino Adrián Ta, ta, dijo Estaba en la mesa del living Estudiando biología de un volumen grueso Tengo que estudiar Vos no vas a ningún lado Concurso mi madre Por un instante Nadie dijo nada Pero observé a quien Me había dado la vida Si realmente quería salir No podía detenerme Si se me antojaba Podía salir e ir hasta el fin del mundo Y morir más allí Si se me antojaba Pero tenía dos inconvenientes Primero era una estupidez Ir al fin del mundo Y morir más allí Y segundo Le lastimaría mucho A mi madre La quiero demasiado Y no quería algo así Mamá La voz de Adrián Hace días que no sale El profillo Yo ni puedo estudiar Porque está siempre en el cuarto Capaz que le hace bien Tomar un poco de aire ¿A dónde es que querés ir? A la casa de un amigo Respondí ¿Qué amigo? Un amigo del club Mamá Adrián de nuevo Dejalo Ya está Era la primera vez Que mi hermano salió a defenderme O quizás lo había hecho antes Pero nunca lo había visto Y así llegué Hasta lo de Marcos Allí Nadie me había preguntado nada Sus padres no estaban Marcos estaba lejos del Cedro El Ed Luton Encarcelado Que era yo Sin embargo Algo no cerraba Marcos ¿Te puedo hacer una pregunta? Eso ya es una pregunta ¿Dónde conseguís las pastillas? Con un conocido Que trabaja en una farmacia ¿Son pastillas robadas? Cualquiera puede conseguirlas En torno a ciertos hospitales Si tenés teca Conseguís lo que quieres ¿Y cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo empezaste? Ellos me la dieron Sonríe Marcos Ellos Los doctores Los psiquiatras ¿Qué? Dijeron que la necesitaba Para concentrarme Otra vez la sonrisa La maestra No me soportaba Querían que me quedara sentada Y me molestara Así que me mandaron Un psiquiatra Mi padre No quería llevarme Para él Siempre tenés que ser el uno En todo El mejor Y mandarme un psiquiatra Sí, claro Justo Pero mi madre Igual insistió Y fui Y me resentaron pastillas Y después Resultó que no Que yo Ya no me las querían dar más Y me las precisaba Eso me dijeron Bueno Me las conseguí yo No podían hacerme mal Y me las habían dado médicos ¿No? Pero cualquiera puede conseguirlas No Pero yo nunca dije Que fuera cualquiera Y pienso seguir consiguiéndolas Dicen que Las podés pulverizar Y aspirarlas Voy a tomar Lo que a mí se me antoje Y punto Esto es más o menos Lo que me espero De un psicólogo Un diván Un viejo con grabadora Vestido de corbata Campera de lana Con lentes redondos Un lugar lleno de libros Con una alfombra gruesa Algo muy muy deprimente Lo que me encontré Fue un tipo de treinta y pocos Con pelo largo Atado con una colita Que vestía vaquero Y una remera verde De manga larga Ah, y con una chivita rubia Debajo del labio Como si fuera roquero Apenas entré Y me saludó con amabilidad Y me invitó A sentarme En una silla Común y corriente Y luego me miró Desde su propia silla No había ni libros Ni gordos Ni nada por el estilo Apenas una ventana Por la cual entraba el sol Y un rapero blanco Con las puertas cerradas Y Ramiro Santana Así yo llamaba El psicólogo Esa era la sorpresa No sé por qué Pero me esperaba Que los psicólogos Fueron alguien sin nombre Me contempló Sin hacer ni decir nada Los minutos Comenzaron a correr No me iba a preguntar nada No me iba a decir nada Me dije Aparentemente no Si eso era Y el psicólogo Era lo más estúpido Del mundo realmente 45 minutos De mirarse las caras Como unos imbéciles Menos mal Que los que pagaban La terapia Eran los del club Bueno ahí Me preguntó el amigo ¿Qué? Me hace hombre ¿Vas a contarme algo? No, no sé qué contar Podés contarme Lo primero que se te venga A la cabeza Pero no me vino Nada a la cabeza Nada aparte de irme Allí corriendo De ser posible Cuando se consumieron Los 45 minutos Ramiro Se levantó de su ciento Con la misma sonrisa Imperturbable Y me saludó de nuevo Mientras me decía Que nos veríamos La semana siguiente El que necesito El psicólogo Es este Concluí Tengo que venir Suspiré ¿Por qué? ¿No querés venir? No sé Quiero decir No sé No sabes qué No sé venir al psicólogo Ramiro estalló En una carcajada Sincera Mientras me colocaba El brazo Por encima del hombro No sé hablar y eso No se supiqué Me habría gustado saber Que era tan galloso Nos vemos la semana que viene No falte Sí, sí La que me traía Era mi madre Difícil que me dejara faltar No sabía bien Que me había llegado De ir hasta allí Hasta la puerta Tal hizo de Filomena Quizás fuera la costumbre Ir a buscarla Quizás fuera algo más Ante ignoraban Que Sí, ya sé qué piensan El amor Déjenme en paz Con el amor ¿Listó? Bastantes problemas Me había traído Bueno, sí Era el amor Bueno Supongo que No solo me había traído problemas Sino que Terco Seguía trayéndome problemas Me tenía allí Parada en la esquina Como un pasmado ¿Y todo para qué? Para verla Por favor Qué imbécil Me dije Hasta que la vi Sí, allí estaba Me escondí detrás de un edificio Si ella llegaba a verme ¿Cómo justificaría mi presencia? No podría Y me sentía un tarado Últimamente Me sentía bastante tarado Bastante seguido Pero resistí Y me quedé Filomena sonreía Chababa con amigos Y compañeros Parecía feliz como siempre Internamente Me encendí de furia ¿Cómo era posible Que ella estuviera tan bien? No me extrañaba ni nada Le daba lo mismo Todo lo que me ocurría Entonces Un peludito Se acercó a ella Y la abrazó Tomándola de la cintura ¿Qué hacía? Soltaba la peludito Larga lo que no es tuyo Pensé Y me volvió El cavernícola Me faltó nomás El garrote Para el peludito Y la cueva A donde arrastraba Filomena del pelo Me contuve Obvio Porque Meterme así Que me haría falta Me haría quedar Como un tarado Y sobre todo Porque Filomena No me dejaba No me dejaría Tratarla A lo que va a Nicolás Mi vida apestaba No me dejaba No me dejaba No me dejaba